¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, esto es mi colección de stickers de frutas. Yo estudié diseño gráfico y cuando estaba en la carrera me agarró como un fervor coleccionista y empecé a coleccionar todo tipo de objetos, objetos cotidianos, ordinarios, sin valor comercial de ningún tipo, como estos stickers, estos trozos de vidrio encontrados, sobres de azúcar. Y más allá de un interés gráfico o estético por estos objetos, me interesaba mucho lo que pasaba al juntar una gran cantidad de la misma cosa. Como que me pasaba que algo se resignificaba y cambiaba el valor, como que pasaba de ver al objeto de otra manera. Y más grande, con el tiempo un poco seguí coleccionando cosas, sigo de hecho haciéndolo, y un poco con los años volqué todo mi fervor coleccionista a los materiales reciclables. Y me zambullí un poco de cabeza en ese mundo tratando de entender cómo esa clasificación podía convertir cosas que pensamos que eran residuos en recursos. Y me enganché mucho con el reciclaje porque un poco encontré la misma premisa, de que si vemos como un objeto solo, la verdad que es fácil verlo como basura, como un residuo. Pero en el momento en el que pasamos a ver una gran cantidad de eso, clasificado, con un orden y con el factor escala, inmediatamente hay algo que cambia en la percepción que tenemos de eso. O sea, el toque, un fardo de PET, es algo que podemos considerar un recurso con facilidad, incluso tiene un valor económico. Y me interesó mucho esto que pasaba con la escala. Y a medida que seguí como aprendiendo un poco sobre cómo funcionaba el reciclaje y cómo esta clasificación podía evitar el desperdicio de tantos materiales, también fui entendiendo las limitaciones que tiene el reciclaje como solución. Y entendí que para que algo que es técnicamente reciclable sea efectivamente reciclado, tienen que darse un montón de eslabones en una cadena muy larga, que en la práctica la verdad que es re difícil que suceda. Es casi, casi un milagro. Y a nivel mundial, el porcentaje que estamos reciclando de todos los residuos que generamos sigue siendo bastante decepcionante, bastante poco. Y esto me llevó también un poco a pensar cómo muchas veces tendemos a pensar en el problema en torno a los materiales, como el plástico. Ahora hablamos mucho de plástico, y es como un material demonizado que tratamos de evitar. Y la verdad que el plástico como material es un material que tiene ciertas propiedades. Es como muy durable, es muy persistente, es lavable. Y acá, por ejemplo, hay dos contenedores plásticos. Si bien son distintos tipos de plástico, son los dos plásticos al fin. Y la diferencia entre ellos es que uno está diseñado y concebido para tener un solo uso y para ser descartado, mientras que el otro está pensado como un contenedor durable. Y se trata del mismo material. Entonces el problema realmente no pasa tanto por los materiales en sí o cómo los clasifiquemos, sino por el uso que estamos dando a esos materiales y cómo los tratamos. Y sobre todo, cómo los descartamos. Cómo nuestra manera de asumir tantos materiales descartables es en realidad un poco donde está el problema. Y esta imagen es una propaganda de los años 50, cuando se nos empezó a vender la idea de lo descartable. Se empezaron a promocionar los artículos descartables que antes no existían. Y un poco estas propagandas nos ofrecían esta promesa de felicidad, de ahorrarnos tiempo y esfuerzo, básicamente. Nos ofrecían una cierta practicidad y una conveniencia de que ya no hace falta lavar después del cumpleaños toda la vajilla. Ya no hace falta ocuparnos de retornar un envase para poder reutilizarlo. Podemos usar y tirar con este nivel de liviandad. Y la verdad es que todos naturalizamos mucho de los años 50 para acá el uso de los descartables. Y hoy para nosotros es algo casi invisible. Que vamos a tomar un helado y nos dan cucharitas y vamos a tomar algo a un evento y bueno, usamos vasos. Compramos toda nuestra comida en envases descartables prácticamente. Y llegamos incluso a niveles como este. Se justifica para nosotros tirar una bandeja de poliestirano expandido y un montón de film. Después de un poco minutos de uso. Solo para ahorrarnos cuánto, no sé, 5, 10 minutos que lleva a lavar y pelar una calabaza. O sea, y el punto es que la calabaza ya tiene un envase aparte, ¿no? Ya viene con un envase biodegradable, natural, que preserva todas sus propiedades, sus vitaminas, ¿no? Que es la cáscara. Es como que es un packaging muy perfecto que realmente no necesita ser mejorado. Y el tema es que este fervor descartable es permeable a un montón de objetos. Y con el tiempo la verdad es que son muchísimas las cosas que consumimos que se volvieron más descartables. Seguramente les pasa que tienen por ahí esta sensación de que hay muchas cosas que nos duran menos tiempo. Y que se siente como que es más difícil repararlas. O que no vamos a poder. O que repararlas va a ser más caro que comprarlas nuevas. Y la verdad es que esto tristemente es cierto en muchísimos casos. Por ejemplo, acá es una tostadora que no tiene tornillos a la vista. No tiene una base, pero los tornillos están como ocultos. Entonces es imposible abrir la tostadora. Y vemos un montón de casos como esto, ¿no? Donde es muy evidente que las cosas no fueron diseñadas para ser reparadas. No hay repuestos. Hay electrodomésticos que vienen sellados. No tenemos manuales. Los fabricantes nos dejan muy, muy solos el día después que se acabó la garantía. Y la verdad es que como consumidores quedamos muy solos. Muy como rehenes, ¿no? Y esto claramente, sigo en el slide anterior, esto no es un accidente, ¿no? No es un error de diseño. Es claramente intencional y responde a un modelo. Un modelo y a una obsolescencia programada donde se busca sostener una demanda y renovar y promover un crecimiento continuo. Haciendo deliberadamente que un montón de productos que antes duraban toda la vida duran menos tiempo para tener que ser reemplazados. Y el tema es que cuando son reemplazados, estos elementos tienen que descartarse, disponerse, y tampoco están diseñados para su reciclaje. O sea, muchos electrodomésticos tienen un millón de materiales distintos, ensamblados entre sí de tal manera que su reciclaje es prácticamente imposible. No fueron diseñados pensando en el ciclo de vida completo de esos materiales. Y ahora sí, el slide siguiente es como si miramos la naturaleza, ¿no? En la naturaleza hay como una circularidad perfecta. No existe la idea de la basura en la naturaleza. Todo lo que es el residuo de un ciclo, de alguna manera nutre o alimenta otro ciclo. Y de esta manera todo se reinserta permanentemente en un ciclo nuevo. Pero nosotros, los humanos, cuando diseñamos cosas y sintetizamos elementos de la naturaleza, creamos materiales nuevos, complejos, y los usamos para hacer productos que también son muy complejos, un poco rompimos esa circularidad, ¿no? Introdujimos este modelo lineal de extracción, producción, uso y descarte, donde el resultado que tenemos al final del ciclo no siempre puede reinsertarse en ningún lado. Entonces, creamos esta linealidad. Y yo a veces, no sé ustedes cómo lo piensan, pero me pregunto, ¿cómo no pensamos antes en esto? O sea, ¿cómo en esos momentos, cuando se tomaron esas decisiones, cómo llegamos a que este modelo esté instalado y que sea tan natural para nosotros? Y pienso que a veces los humanos somos un poco así, ¿no? Como que tenemos una facilidad para hacer recortes selectivos de las cosas que tomamos en cuenta. Y la verdad es que en la naturaleza hay como unos niveles de interconexiones y de interdependencias que son enormes. Y cómo funciona el clima y cómo funcionan las especies, ¿no? Hay como unos equilibrios muy sutiles, muy increíbles. Y nosotros, en nuestra manera de producir y de hacer, tendemos a sobresimplificar muchísimo y a quedarnos solo con una partecita y a no pensar ni medir los mayores impactos de las cosas. O nos damos cuenta de esto cuando es bastante tarde y ya tenemos el problema. Y tengo esta cita de un científico sueco que nos dice que somos la primera generación que sabe que podríamos estar socavando la estabilidad y la capacidad del planeta para sostener el desarrollo humano tal como lo conocemos. O sea, sabemos que estamos en un problema, ¿no? Que estamos en un aprieto. Y aún así pareciera que como que no se están dando los cambios a la velocidad a la que deberían estarse dando. Por poner un ejemplo, ¿no? Como todos seguramente vieron esas imágenes de las islas de plástico que flotan en los océanos. Y todos seguramente sentimos la misma angustia, la misma impotencia. Y aún así hoy, la verdad, cuando volvamos todos a nuestras casas y pensemos en la cena, un montón de nosotros vamos a ir al supermercado. Y en ese supermercado vamos a encontrar que la verdad que casi toda la comida que podemos comprar ahí está envuelta en plástico descartable. Entonces hay como un aprendizaje o una reacción que no está pasando o no está pasando con la velocidad con la que necesitaríamos que pase. Ah, pará, y vuelvo. Y hay un término de la psicología que es muy interesante que describe esto que es la disonancia cognitiva, ¿no? Es como esta incompatibilidad de dos cogniciones distintas. Como dos sistemas de ideas contradictorios que para nosotros es como muy difícil de integrar. Es como vemos este plástico y después entramos al supermercado y sentimos que no... Y es como que muchas veces la solución es negar o ignorar una de las opciones, ¿no? O volvernos un poco automáticos y no pensar sobre esto porque realmente nos pone a todos en un lugar de tensión, de tensión en nuestra mente sobre lo que estamos haciendo. Y tengo esta otra cita de un ambientalista americano que se llama Spett, que dice Solíamos pensar que los más graves problemas ambientales eran la pérdida de biodiversidad, el colapso de los ecosistemas y el cambio climático. Y pensábamos que 30 años de buena ciencia iban a resolver el problema. Pero nos equivocamos. Los más graves problemas ambientales son en realidad el egoísmo, la avaricia y la apatía. Y para resolver esos problemas necesitamos una transformación espiritual y cultural. Y la ciencia no puede ayudarnos ahí. Es como que el problema pasa por otro lado, ¿no? Soluciones de la ciencia tenemos un montón, tenemos una ciencia increíble. Y aún así es como que esas soluciones no llegan a ponerse en práctica, ¿no? Es como que lo que tiene que cambiar pasa por otro lado, pasa más por nosotros y porque logremos como implementar un cambio de prioridades. ¿Y cómo hacemos, no? Debe ser lo que todos nos estamos preguntando. Yo no tengo la respuesta, me llevo como un montón de ideas de hoy. Pero por ahí una idea que sumo es esta idea de que cuestionemos más, de que todos necesitamos cuestionar más nuestros condicionamientos. Todos estamos muy condicionados a aceptar un montón de cosas como dadas, ¿no? Cosas con las que crecimos. Cosas que es como la manera en cómo son las cosas. Estamos condicionados a que la comida se compre en el supermercado, que viene en un envase descartable, que no sabemos muy bien de dónde viene. En líneas generales, estamos muy condicionados a priorizar un beneficio económico sobre un beneficio ambiental o social. Y esta idea de los condicionamientos me hace acordar mucho a una peli, una película que seguramente vieron. Es una peli de los años 90 que es The Truman Show. Espero no spoilearla si alguien no la vio. Pero en The Truman Show, para recapitular, Truman es un hombre que nace adentro de un reality show. Nace en un set de filmación gigante y crece toda su vida ahí y para él ese es el mundo, ¿no? Ese es el único mundo que existe y es real y es el único. Y a medida que Truman crece, empieza como a sentir un montón de inconsistencias. Empieza a ver señales y cosas que como que no le cierran y que le hacen preguntarse y dudar si no podría por ahí el mundo ser de otra manera o si no podría ver otra cosa. Y todos lo frenan, ¿no? Todos los actores, todos los que interactúan con él son actores que trabajan para el reality y tratan de disuadirlo hasta que él se aventura en esta escena que es increíble, que no es un guiño al terraplanismo. Y él se aventura como en un velero al mar porque está convencido de que tiene que haber otra manera, de que el mundo ese hay algo que no le cierra, ¿no? Entonces se aventura a buscar esos bordes. Y me gusta mucho esta peli como metáfora y siento que todos somos un poco como Truman, ¿no? En este momento, como que todos sentimos estas señales de que hay cosas que no están funcionando, ¿no? Vemos como inundaciones, vemos clima que está cambiando, vemos enfermedades, vemos que la pobreza no se resuelve con ningún crecimiento económico y son señales que todos estamos tratando de integrar, ¿no? Y de pensar cómo asumir. Y bueno, todos nos sentimos muy pequeños seguramente y sin duda creo que nadie puede hacer todo, ¿no? No podemos pensar en que hay un alguien que pueda resolver esto o salvarnos de alguna manera, pero sí creo que todos podemos hacer algo. O sea, creo que todos desde nuestro lugar, desde el rol que cada uno tiene, seamos diseñadores, comunicadores, arquitectos ingenieros, activistas full time, activistas freelance, o desde cada uno de nuestros roles creo que todos tenemos algo que podemos hacer para contribuir a cuestionar estos condicionamientos, ¿no? y pensar y crear espacios para explorar alternativas. Creo que un poco es nuestra responsabilidad hacer esto. Y también tenemos un rol re importante que ocupar en la medida en la que somos consumidores. Todos somos consumidores todos los días, ¿no? Y ahí es como que hay un poder capaz mucho mayor al que nos damos cuenta, que capaz no estamos ejerciendo del todo. Cada compra que hacemos es un poco un voto, ¿no? Una manera de apoyar y de respaldar un modelo, un modelo de producción y un modelo económico. Y ahí hay como muchísimas más preguntas que podríamos hacernos antes de comprar. Y podríamos volvernos muchos más exigentes. Y sin duda creo que ahí tendríamos un poder como muy grande. Y tengo muchos amigos y familiares que como saben que me gusta este tema, me mandan todo el tiempo este tipo de notas, ¿no? Como, mirá, qué increíble en Holanda hay una tienda divina, Zero Waste, y todo es orgánico. Y es hermoso, me vuelven locas estas tiendas. Pero yo les digo como, esto ya está, ¿no? Ya existe, es más viejo que la rueda. O sea, en todos nuestros barrios hay dietéticas que venden a granel y hay verdulerías. Y la única diferencia entre esto y la... O sea, yo tengo que llevar el contenedor, pero, digamos, haciendo eso ya está. Siento que son muchas las cosas que están mucho más al acceso y mucho más al alcance de todos y que realmente no implican necesariamente grandes cambios ni grandes esfuerzos. Es como un pequeño ajuste en nuestra manera de... Es esto, ¿no? Es como cambiar este condicionamiento de cómo hago las compras. Y también una parte muy importante de ser un consumidor responsable tiene que ver con cuidar las cosas para que duren el mayor tiempo posible. Reparar algo es algo que tiene un impacto muy grande en dos sentidos. O sea, por partida doble. Porque por un lado estamos alargando la vida útil de algo y evitando tirarlo. Entonces evitamos el impacto que tiene tirar eso. Pero también estamos evitando el impacto que tiene la producción de algo nuevo, que lo reemplace. Entonces es como una práctica muy concreta la reparación de un poco resistir este modelo de descarte y cuidar las cosas y de esa manera también los recursos naturales de los que las cosas están hechas. Y con la reparación hay algo muy generacional. Donde, por ejemplo, mi abuela, para mi abuela era obvio y normal reparar todo y sabía reparar un montón de cosas y mi abuelo también. Y todas las cosas se reparaban siempre y seguían durando toda la vida. Y en mi generación la verdad que es más difícil. Somos un poco más inútiles quizás y no sabemos tantas cosas. Muchos de nosotros no sabemos coser, no sabemos cambiar un cierre, no sabemos mucho de electricidad. Y un poco para hacerle frente a esto, en el 2015, junto con Melina Scioli y Julieta Morosoli, decidimos hacer el experimento de armar un encuentro colaborativo de reparación. con esta idea de que personas que saben más o que saben un poco puedan ayudar a personas que no saben. Y que de esa manera y mediante esa colaboración se puedan reparar un montón de objetos que hoy por hoy quizás no pueden ser reparados por vías comerciales, por esto de que repararlos puede costar más caro que comprarlos nuevos, pero que no significa que sean irreparables. O sea, hay muchísimas cosas que es perfectamente posible repararlas, pero que si lleva un trabajo largo abrirlos y diagnosticarlos y entenderlos todo ese tiempo de un reparador hace que esa ecuación económica no cierre. Pero la reparación es posible. Entonces, mediante estos encuentros que empezamos a organizar, que llamamos Club de Reparadores, empezamos a convocar voluntarios, gente que supiera, MacGyvers de la vida, gente que se da mania, que quisieran como acercarse y ayudar a otros y aprender. Y se acercó un montón de gente y la verdad es que un evento fue llevando a otro y llevamos ya más de tres años organizando estos eventos. Y desde el club un poco lo que nos propusimos es resignificar la reparación, proponer, invitarnos a pensarla de otra manera, pensarla realmente como una práctica de consumo responsable y como algo que podemos hacer para cambiar nuestro rol como consumidores. Y llevamos tres años y todavía hay mucha gente que nos escribe y nos pregunta no entienden muy bien cómo funciona. pero ¿y qué reparan? Nos preguntan ¿qué es lo que reparan? ¿En concreto qué reparan? Y nosotros, bueno, nos hacemos esa pregunta y si bien reparamos, dependiendo del evento, pero reparamos mini-pimmers y licuadoras, o sea, todo lo que es pequeños electrodomésticos, también prendas de ropa en algunos eventos, bicicletas, electrónica, juguetes, libros, un poco de todo. pero nos hacemos esta pregunta de si eso es lo único que estamos reparando y sentimos que quizás más importante aún que esos objetos que reparamos tiene que ver con reparar este rol que tenemos como consumidores y nuestra relación con las cosas y de una manera indirecta nuestra relación con los recursos naturales de los que están hechas las cosas. Y también estamos reparando, sentimos a un nivel comunitario en el sentido de que lo que se genera es un espacio de compartir con otros que por ahí no conocemos y es encontrarse como haciendo con otros con un objetivo común que es reparar una lámpara, ¿no? Y a nivel comunitario sentimos que eso es como súper valioso. Y llevamos más de 40 encuentros organizados en tres provincias de Argentina, también en Uruguay, en México. Invitamos a que, sentimos que los ingredientes para un club de reparadores están en cualquier lado y tenemos una web que es reparadores.club donde hay una parte que cualquiera que quiera organizar un club puede hacerlo y nos escriben, se anotan en un lugar y les mandamos un montón de materiales y un poco nuestro aprendizaje haciéndolo. La verdad es que no inventamos nada, existe la idea de los encuentros de reparación en muchas otras partes del mundo. Nosotros lo recreamos y lo armamos un poco a nuestra manera. Pero a través de esa web está ahí la invitación a que por un lado se sumen a los encuentros que hacemos nosotros que son alrededor de un encuentro al mes y también que si están lejos o si tienen ganas de armar un encuentro con sus vecinos, con su comunidad, su escuela o su trabajo, también es como una invitación a hacerlo. y para terminar les quería compartir estas búsquedas que a mí me divierten un montón que es este tipo de preguntas que le hacemos a Google de qué pasaría si todas las personas de la Tierra saltamos al mismo tiempo o qué pasaría si todos corremos en la misma dirección al mismo tiempo o qué pasaría si todos estornudamos al mismo tiempo. Hay preguntas muy diversas y las respuestas son muy diversas también y desopilantes, pero me gusta la idea de quedarnos con esta curiosidad del potencial que tenemos como colectivo, de si nos alineamos y en esa colección de nuestras acciones individuales tener un impacto más grande para modificar la realidad en la que vivimos. Así que, bueno, gracias.